...con organizaciones de la sociedad civil, con gente de la central de abastos, con organizaciones sociales, con empresariales. Queremos que ellos nos digan a nosotros en el PAN cómo poder regresar a la confianza de la gente. Ese es el valor de este ejercicio. Después de la rueda de prensa de ustedes, vamos a tener una unión con mujeres de la sociedad civil también. Es decir, queremos que ellos nos digan cómo no tenemos el ombligo nada más en el Partido de Acción Nacional. ¿Y qué tenemos que hacer nosotros? ¿Y qué tenemos que cambiar en el Partido de Acción Nacional para volver a ser opción y no solamente oposición?